Según Luis Felipe Tarazora, director de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental, la institución debe estar presta a cumplirle a todos sus afiliados mientras se producen los respectivos traslados a otras EPS. Llamamos a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas a continuar garantizando la prestación de los servicios de salud en estos afiliados sin barreras, a atender las urgencias a quien le llega, realizar el respectivo triaje. Si el paciente amerita la atención, debe ser prestada por cualquier operador del departamento. El funcionario advirtió que en la región hay más de 100.000 personas de los regímenes subsidiado y contributivo afiliados a la EPS con nueva liquidación y que pese a la deuda de más de 100.000 millones de pesos con la red pública, ésta ha venido atendiendo los diferentes procedimientos y tratamientos de los pacientes. Actualmente no contaba con una red prestadora de servicios de salud que le garantizara la urgencia a sus afiliados. Afortunadamente, al trabajo interinstitucional realizado fue el Hospital Universitario de Santander quien en estos momentos está garantizando la atención de estos pacientes. Hoy nos reporta al Hospital Universitario de Santander una ocupación del 15% de sus unidades funcionales, entre ellas urgencias, unidades respiratorias, hospitalización y unidad de cuidados intensivos de estos pacientes que no están siendo atendidos en nuestro departamento. Finalmente, se conoció que el Ministerio de Salud ya comenzó el proceso de traslado de más de un millón de usuarios de Comeba a otras EPS del país y la región.